Bienvenidos a mi canal Son de Hilo Mi nombre es Rocío Hoy les mostraré como hice estos bonitos llaveros en forma de gatito Ustedes lo podrán realizar con el estambre de su preferencia Vamos con la lista de materiales Para realizar nuestro llavero de gatito necesitaremos Estambre de color azul Negro Rosa Un poco de blanco También estaremos ocupando relleno Yo estaré utilizando un gancho de 2 milímetros Aguja estambrera Unas pinzas Tijeras También necesitaremos una arillita para llavero Comenzaremos a hacer el cuerpo de nuestro gatito Haremos un anillo de 6 puntos 1 1 3 4 5 Cerramos nuestro anillo Cerramos nuestro anillo Sin olvidar Sin olvidar poner nuestra marca en la segunda vuelta 6 aumentos 2 puntos en cada punto 1 1 2 3 3 4 5 5, y 6. Sin olvidar poner nuestra marca en la vuelta número 3, un punto y un aumento. 1, y 2 puntos juntos. 1, y 2 puntos juntos. Así lo haremos en toda la vuelta. 5, y 2 puntos juntos. 1, 2, y un aumento. 1, 2, y un aumento. Así lo haremos en toda la vuelta. Sin olvidar poner nuestra marca en la vuelta número 5, un aumento. 4 puntos juntos, y un aumento. 1, 2, 3, y un aumento. Así lo haremos en toda la vuelta. Sin olvidar poner nuestra marca en la vuelta número 6, 4 puntos y un aumento. 1, 2, 3, y un aumento. 1, 2, 3, y un aumento. Así lo haremos en toda la vuelta. Sin olvidar poner nuestra marca de la vuelta número 7, a la 14, lo haremos sin aumentos. Sin olvidar poner nuestra marca en la vuelta número 15, 5 puntos y un aumento. 1, 2, 3, y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, y un aumento. 1, 2, 3, y un aumento. Así lo haremos en toda la vuelta. Sin olvidar poner nuestra marca de la vuelta número 16, a la 17, lo haremos sin aumentos. Sin olvidar poner nuestra marca en la vuelta número 21, 5 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, y una disminución. 1, 2, 3, 4, y una disminución. Así lo haremos en toda la vuelta. Sin olvidar poner nuestra marca en la vuelta número 23, 3 puntos y una disminución. 1, 2, 3, y una disminución. Así lo haremos en toda la vuelta. Antes de continuar tejiendo, vamos a rellenar. Ya terminamos de rellenar. Ahora, sin olvidar poner nuestra marca en la vuelta número 24, 2 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, y una disminución. Así lo haremos en toda la vuelta. Sin olvidar poner nuestra marca en la vuelta número 25, un punto y una disminución. 1, 2, 3, 4, y una disminución. Así lo haremos en toda la vuelta número 25, un punto y una disminución. Ya terminamos nuestra vuelta. Ahora cerraremos nuestro punto. Cortaremos y dejaremos un poco largo para poder coser. Y con ayuda de nuestra aguja de estambrera, coseremos todo alrededor. Comenzaremos a hacer las patitas de nuestro gatito. Hacemos un anillo de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Cerramos nuestro anillo. Sin olvidar poner nuestra marca, haremos 2 puntos en cada punto. Esta sería nuestra segunda vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. 6 aumentos. Sin olvidar poner nuestra marca, de la vuelta número 3 a la 7, lo haremos sin aumentos. Ya terminamos nuestra vuelta, ahora cerraremos. Dejaremos un poco largo para poder coser. Haremos otras 3 más. Haremos, en total haremos 4. Ahora empezaremos a hacer sus orejitas. Haremos un anillo de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Cerramos nuestro anillo. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Sin olvidar poner nuestra marca en la vuelta número 3, un punto y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. 1 punto y un aumento. 1, 3, 4, 5, y 6. Un punto y un aumento. Cerramos nuestro tejido Dejaremos un poco largo para poder coser De igual forma Haremos la otra orejita Comenzaremos a hacer los ojitos de nuestro gatito Haremos un anillo de 8 puntos 1 2 3 4 5 6 7 8 Cerramos nuestro anillo Jalamos fuerte para que no se abra Y cortamos Dejamos un poco largo para poder coser De igual manera Haremos el otro Una vez que hayamos terminado las piezas Vamos a rellenar sus patitas Y comenzaremos a poner las piezas en su lugar Vamos a poner las orejitas Las orejitas se las pondremos en nuestra segunda vuelta De igual manera le pondremos la otra En nuestra segunda vuelta 1 2 Ahora vamos a poner los ojitos Los ojitos irán en la sexta vuelta 2 4 Y 6 Abajo de la sexta vuelta Pondremos los ojitos De igual forma haremos el otro El ojito tendrá que quedar En línea con la orejita La primera patita La pondremos Una línea abajo Del ojo De igual forma Haremos el otro Los piecitos Los piecitos Lo pondremos En el donde cerramos Ahí es donde irá El piecito Ahora vamos a coser Nuestras piezas Ya que hayamos terminado De pegar las piezas De nuestro gatito Ahora Con ayuda de nuestra aguja Estambrera Vamos a hacer Su naricita La naricita La haremos A partir De la línea de aquí Contamos 1 2 3 Marcamos Y tratamos De que quede En medio Metemos La hoja Dejamos Una vuelta Y metemos Ahora vamos a rellenar Para darle forma Ya terminamos La naricita Ahora Amarraremos Hacemos un nudito Y escondemos Cortamos Ahora Con ayuda De una aguja Estambrera Y hilo negro Vamos a hacer Sus bigotitos Sus ojitos Y su boquita Comenzaremos Por los ojitos Volvemos Volvemos Vamos a meter Metemos Del otro lado Ahora Ahora aquí Vamos a meter Aquí En medio Tratando que quede En medio De la naricita Vamos a hacer Sus bigotitos Vamos a dejar Vamos a dejar Una línea De los ojitos Para No se junten Ahora Volvemos a meter En medio Sacamos Y volvemos A meter Pasamos Por abajo De la naricita Y En medio Y volvemos A repetir Lo mismo Dejando Una línea Debajo Del ojo O una vuelta Y Haciéndolo En cada vuelta Poniendo un Bigotito Ya terminamos De hacer El bigotito Ahora Vamos a hacer La boquita No dejaremos Ninguna vuelta Ahora Meteremos Aquí Para darle Forma Volveremos A meter Por en medio En esta parte De aquí Ustedes Le pueden Hacer La boquita Que más Les guste Yo le puse Esta Ahora Esconderemos El hilito Haremos Un nudito Y Cortaremos Ahora Vamos a comenzar A hacer La colita De nuestro gatito Contaremos Las vueltas De donde Cerramos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis En la sexta Metemos Tratamos De que quede En medio Vamos a hacer Un nudito Para que no se salga Vamos a hacer En total Diecisiete Cadenas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Y diecisiete Y de regreso Haremos Dieciséis Puntos Termine Mis dieciséis Puntos Ahora Volveré A meter En el mismo Lugar Y Cortaré Cerramos El punto Estos Hilitos Los Escondemos Ahora Con ayuda De nuestra Pincita Le vamos A poner Su Arillo Si Ustedes No lo Tienen Le pueden Tejer Una Cadenita Para Poder Amarrar Tienen Cuidado De no Maltratar Mucho Su Pieza Miren Es Es Así Como Queda Nuestro Gatito Yo He 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 Otros De Diferentes Colores Espero Que Les Haya Gustado Los Invito A Que Se Suscriban A Mi Canal Y Le Den Un Me Gusta Haya 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 Haya